¿Qué significa tener diferencia entre trayectoria, posición y desplazamiento? La trayectoria es el camino que tú sigues, ¿vale? La trayectoria es el camino que sigue, la posición es cada uno de los puntos en los que está Esta es la posición inicial y esta es la posición final Y el desplazamiento es el vector que va desde la posición inicial a la final Entonces, cuando yo salgo a correr, todas las noches Yo salgo de correo Llego al puerto, vuelvo Tiro hasta el final, hasta la rotonda y vuelvo Más, más ¿Cuál es mi desplazamiento? Cero ¿Por qué? Porque vuelvo al punto de orilla Entonces mi desplazamiento es de aquí, aquí el vector es un punto, cero Y la trayectoria es todo esto ¿Vale? Siempre, ¿cuál es la forma más corta de llegar de un punto a otro en línea recta? ¿Vale? Pero no siempre se puede ir en línea recta ¿Quién puede llegar antes a los sitios? Superman, ¿por qué? Porque sube y va en línea recta donde quiere porque va volando No tiene que limitarse a una carretera o a una no carretera Entonces, lo primero que tienes que calcular o que sabes calcular es el vector desplazamiento Por ejemplo, en un eje Si yo voy del punto 1,2 Sería el punto inicial 1,2 Y me desplazo al 5,4 El desplazamiento se representa como incremento de R Sería R1 menos R0 O sea, 5,4 menos 1,2 ¿Cómo se calculan las componentes del vector? La X con la X 5 menos 1,4 Y la Y con la Y 4 menos 2,2 ¿Vale? Entonces el vector este Que va de R0 a R1 Es un vector que tiene la componente X Y vale 4 1,2,3,4 Y la componente X vale 2 Si quiero calcular cuántos metros he recorrido ¿Qué hago? Calculo el módulo Bueno, esto es un vector que no lo he puesto ¿Cómo se calculaba el módulo? Por Pitágoras Esto sería un cateto Esto otro Esto sería raíz de 20 Lo que se ha movido ¿Vale? ¿Qué quieres saber tú de un movimiento? ¿Qué te interesa? La velocidad Lo rápido que va ¿Viene o deja de ir? Bueno, pues la velocidad ¿Qué?